El ganador Alveón Jackson, el Diablo, completa de esta manera su cuarta victoria consecutiva. Pertenece al Estud, el trío de Belloc y ha sido conducido por el driver Mariano Pachela. Bueno, bueno, bueno. ¡Desen vueltas, señores! ¡Casaste, sí! ¡Bueno! ¡Muente a las fotos, hija de la paz! ¡Mire por acá!